Te lo ganaste. Una buena también es cuando un equipo chico de barrio de una categoría inferior derrota a un equipo de primera. Ayer el triunfo de Centro Español, en realidad fue el empate contra Tigre 1 a 1 y la victoria por penales. Una buena es cuando pasa eso y todos de algún modo nos ponemos contentos por ese equipo. Y una buena es la arenga que hubo antes del partido. ¿La podemos poner la arenga? ¿Está? No venimos de onda, no venimos a participar, hicimos un sacrificio enorme, el fútbol es con hija, es por plata y lo sabemos muy bien. Junto a este partido, me ponen un cheque de un montón de plata. Pero ¿sabes qué, muchachos? Hay algo que no se puede comprar por nada. Es la gloria, papá. La gloria es la que te llevaba para toda la vida, grababa a fuego acá de esto, que van a pasar los años y te vas a acordar toda la vida. Tenemos la familia acá arriba, tenemos la gente, tenemos el esfuerzo de cada día, muchachos. Hoy es el momento de empezar en todos esos momentos. El que te dio plata más, la sube, el que te dio para los botines, a corte cuando era chico. Estamos viendo el momento deportivo, político, más grande, de todo, de todo. ¿Eh? Cualquier un equipo de minita división, por los porontos, por las copas. No van a meter a la fuya. Es posible, es posible, es posible, es posible, es posible. Es posible, es posible, es posible, es posible. Es posible, es posible, es posible, es posible, es posible, es posible, es posible. ¡Y entonces! ¡Vamos, vamos, vamos! El que habla es Pablo Campos, del Centro Español, y ver esto después de un resultado positivo, debiera generar el mismo efecto que aunque hayan perdido. Pero te miro Pablo, porque lo tenemos en el zoom a pablo y te felicito loco gracias primero gracias y felicitaciones y lo primero además de felicitarte es que te pasa cuando vos lo ves porque para ella lo viste mucho te lo mandaron mucho buenas tardes cómo le va a todos ahí se escucha bien perfecto perfecto se te veis y se te escucha perfecto bueno buenísimo contento estoy contento está más tranquilo igual ante el partido estábamos tranquilo ahora vamos a hablar si quieren de eso pero apenas terminó partido estábamos en el micro tardamos un rato ya enseguida agarras el celular para ver los saludos bueno claro eso viral enseguida lo del vídeo familiares amigos conocidos compañeros así que estuvimos toda la noche entre festejo y todo mirando un poco y si uno va cayendo a pesar cuando pasa el tiempo los momentos en las horas y se da la dimensión realmente de lo que pasó viste así que pero con una alegría enorme lo que pasó es eliminar un equipo de primera ni más ni menos y una hay una cuestión de fútbol digo el equipo de ramón díaz le puede ganar al real madrid y si le puede ganar porque es porque es fútbol obviamente no hay equilibrio de fuerza hay uno más fuerte pero creo que una de las partes fundamentales es creer lo posible y lo más importante de tu mensaje es que vos decís podemos se puede entendés y digo hay algo pensado y algo que pinta ahí todo pinta ahí en tu arenga mira claramente el fútbol se va cada vez parando más lo dejó demostrado la copa argentina lo viene dejando demostrado los equipos llamado chico y los grandes no también obviamente no tenemos los mismos recursos y eso hace la desventaja que sea aún mayor más para el que no conoce del palo pero bueno nosotros del día uno de pretemporada nuestro objetivo era tigre no teníamos otro partido en mente tigre tenía copa tenía partido tenía pocos días para preparar nuestro partido y sabíamos que era una ventaja a pesar de todas las ventajas que teníamos y era desayunar pensando en tigre almorzar pensando en tigre merendar pensando en tigre cenar pensando en tigre miramos cuatrocientos mil vídeos los analistas vio el centro movimiento jugamos de partido como si fuera la final del mundo en todo aspecto y después lo de la arenga sinceramente uno a veces tiene un poco en la cabeza lo que va a decir pero te puedo asegurar matías que cuando llegas ahí ese momento se te cruzan toda la palabra y lo que quería decir te olvidaste y te sale otra cosa salió lo que tenía que decir falta un pedazo de la arenga que hablamos también de dios porque siempre lo ponemos por delante nosotros en las arengas hablamos de él y bueno después nos liberamos empezamos a recordar momentos de fútbol esos que dije que son reales no es para vender humo ni mucho menos y te vas acordando de todos esos momentos difíciles que te tocó para poder llegar ahí y bueno y coronarlo con la noche que se nos dio ayer lo que más rebota pablo es lo que no se puede comprar es eso de poder ganar lo que sea pero pero la gloria ahí no puede ser el millonario que sea pero gloria no se compra se consigue no pero seguramente creo que si hay una necesidad de ayer en la parte económica de la parte nuestra y ayer el partido el fútbol profesional a materias por plata y lo dije de verdad porque más allá del sentimiento que tiene uno lo hace también como un trabajo y ayer justamente era por una suma de dinero que no sabemos tampoco cuánto es porque no nos dijeron y imagínate que a segundo plano que pasó pero sea por lo que sea no hubiésemos cambiado nada por el momento que vivimos ayer y esto de la gloria que lo dijimos es real es real esto lo llevamos ya grabado para siempre a nosotros la institución otra familia yo tengo mi hijo que hace seis días la institución fue a la cancha ayer lo llevó a la cancha a mi mujer está loco mi nena dos años y medio mi mujer y ya está y eso se lo voy a poder contar se lo voy a poder mostrar y eso no me lo va a quitar nadie ya está pablo te quiero hacer una de fútbol y cuando llega el gol de tigre tan rápido no 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 terrible 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 porque todo lo que habíamos dicho me como cinco y se viraliza por la goleada la boluda ese que dije no no increíble yo no lo podía creer que no que si no viene ahora aparte viste cómo bancamos esto después miraba el video miraba el video y abajo los comentarios viste y alguna bueno muchos positivos y bueno mucha arenga pero al minuto uno a cero decía viste y tenía razón pero pero nada teníamos te vuelvo a decir a pesar de la de la diferencia futbolística que había teníamos una fecía que se nos iba a dar estamos tranquilos dentro de la cancha fuera de la cancha en la prima también no me preguntes por qué pero sabíamos que era para nosotros tu arenga vino después de una que se viralizó y que todo el país se emocionó que es la de messi en la final de la de la copa américa no sé si pensaste en eso antes de armarla se te cruzó por la cabeza no 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 porque bueno cada arenga tiene un gusto particular obviamente no vamos a comparar a messi a una selección ahí lo que habrá pensado ese muchacho en ese momento con nosotros pero cada uno tiene una historia diferente yo no no pensé decir las cosas que dije algunas cosas así las quería nombrar como la familia como el esfuerzo que hacemos todos porque creo que era algo que nos iba a tocar a todos porque era la realidad pero nada después como te vuelvo a decir van apareciendo palabras van apareciendo gestos vas mirando a tus compañeros y vas recordando sobre la marcha al momento que viste con alguno o historias que te contó alguno fuerte dura de plata de alguno que perdimos y lo viste ahí y nada y te vas emocionando voy a veces las palabras salen como salió y a veces no tanto pero bueno lo importante que llegó que llevaba a los que le tenían que llegar que eran los que estaban ahí para salir a al partido bueno y después el resto que lo vio que se viralizó de que laburas vos habitualmente debo trabajando en la de tiene que tener otro laburo y y cómo haces con los tiempos si yo laburo por la tarde laburo en la recolección de basura en el sindicato camionero precisamente en el barrio manual por la tarde así que a la mañana bien tempranito nos vamos a entrenar a las seis de la mañana que es el barrido manual perdón el barrendero no 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 arranque el barrio y ya hace por ahí dos años que ahora ya no me está tocando estar en la calle tan expuesto me están tocando estar en el sector un poco más relajado gracias a dios pero si los primeros tres cuatro años fueron durísimo porque nada te vuelvo a decir levantarse temprano para ir a entrenar pretemporada que durísima venía entraba a las 12 y media del mediodía en verano 40 grados hasta las 7 8 en la calle terrible siempre la misma zona o te va a cambiar santelmo 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 san juan y nueve de julio san juan y nueve de julio se lo puede cruzar un montón de gente está escuchando ahora no ahora está en otro ahora ya pero cuando se tocaban esos esos circuitos para tener una idea cuando uno se cruza a un barrendero cuántas cuadras hacen cuántas horas están por día y nosotros entramos a las 12 y media y estamos hasta las 7 y cuarto en cuartos y media es el horario cuántas cuadras y son 18 cuadras son 20 cuadras de las dos manos hay que barrer hacer los estos papeleros hay que barrer la vereda hay que sacar las bolsas hay que juntar la diseminación hay que hacer un laburo fino no no es que y la gente colabora o no digo hay un vecino que colabora y hay otro que viene atrás de acabar el invito y tira algo al lado santelmo tiene unas partes complicadas y turistas de todo ya hay mucho justamente mucho turista la gente obviamente no tiene la educación que por ahí tendría que tener a la hora de cuidar un poco el medio ambiente más allá de que uno de los puntos no no es muy mal educada tira todo por la ventanilla hay mucho mucho eso es increíble estamos para laburar y no da laburo pero por ahí a veces lo que más ruido hace lo que más ensucia eso con la gente que bueno lamentablemente vive de la basura y vos por ahí limpiaste y te agarra un tacho y bueno revuelve la basura rompe las bolsas tira todo afuera y obviamente no lo meten de vuelta dentro del sexto claro claro eso te genera un poco más de mugre la soja en invierno horrible el viento no sabe lo que es la peor época no y eso combinado con el entrenamiento no con la pretemporada con entrenamiento porque el otro lado está mateo reté y facundo colidio alexis castro aaron molina que acaba de llegar de boca tenés unos unos nenes que que también no sé cómo neutralizar eso o al revés era hablar todo el tiempo che a mateo hay que marcarlo así juega prediger no juega no sé como vas pensando en los en los nombrazos que tiene tigre sí aparte tigre viene haciendo campañones viene jugando en el judo tiene al técnico digo martínez que estuvo en el ascenso yo lo he enfrentado cuando estaba en la cañuela creo que estaba o sea conocía el palo sabía lo que se enfrentaba no es que dijo bueno vamos a jugar con un centro español no importa jugamos con su empleo yo creo que estaba estaba a tono con lo que podía llegar a pasar con las ganas que íbamos a tener nosotros obviamente de parte del cuerpo técnico nos brindaron todo lo que tenían para darnos nos llenaron información de vídeo de nombre apellido de cómo se movían de cómo pateaba de cómo manchaba de todos los sistemas tácticos que podían usar frente a nosotros tres en el fondo cinco líneas de cuatro todos todos nos brindaron y nos hicieron que bueno que también estemos a la altura o por estos 10 15 días estemos casi en lo más a la par que se podía son iguales que ustedes como son 11 chabones igual que después está menos y que te engancha no sé por ahí alguno te llamó la atención con un gesto técnico o algo o no ahí somos todos iguales si hay algunas cosas que obviamente la vas adquiriendo con los controles con las canchas donde entrenan nosotros por el lugar donde entrenamos no hablando de pasto no de nivelaciones no son las mejores tenés que arreglarte y trabajar en dos tiempos tres tiempos para recibir una pelota por por más que te perfiles bien que yo acostumbrado a una cancha así te saca ventaja en esos detalles y bueno en la parte física uno a veces viste mira esto partilla no va a pasar por arriba que es lo que tendría que ser por ahí lo más notorio porque gente que descansa que come bien que tome tiene proteína nutricionista duerme la fiesta no tiene que laburar duerme 12 horas no todas esas cosas y bueno y uno capaz que no el tema que es el futbolista amateur es quiere ser tan profesional a veces que se excede y trata descansar en el lugar que puede trata de comer mejor trata de sacarle jugo a todo lo poquito que tiene y estos partidos que son una beca de mil tenés esa posibilidad ahí y cuando entras y te das cuenta que son como decimos 11 nosotros también imaginamos obviamente sin desprestigiar a tire que son jugadores de primera línea por algo juegan en primera no es olvidate ah iban pasando los minutos y a poco íbamos generando confianza y nos íbamos dando cuenta que eran éramos 11 son iguales que vos que siempre me acuerdo al pipa y huaín padre diciéndole a gonzalo cuando lo compra del madrid viste el otro bandista raúl beckham no sé quién estaba dice son iguales que vos era un pibe que tenía 16 le fue bien llegó a primero o sea son como vos y eso lo tenés en cuenta cuando cuando estás enfrente una buena vez poder hablar con vos agradecerte por lo que transmitiste en ese mensaje una buena que está viviendo también porque sos papá recién o ya tenías y ya era papá una de dos hermoso va a faltar el año tengo una nena de dos años y medio como se llama juana la nena y samu el bebé samuel 6 días 6 días hoy tiene 7 así que sabes que el otro día hablamos viste que un hijo viene siempre con un pan bajo brazo y por delante defensa y justicia así que y ahí ya te vieron ya te conocieron ya te están esperando ya no nos descuidemos con estos que vienen con el cuchillo entre los dientes viste que todo cambia y todo cambia pero bueno de la misma o de la mejor manera para enfrentar a defensa lindo rival duro pero bueno que mejor para nosotros que jugar con un equipo de jerarquía vamos a estar preparándonos felicitaciones pablo que lo disfrute muchísimo muchísimas gracias a todos por el espacio muchas gracias muchas gracias hermoso momento hermosa la arenga y hermosa la copa argentina que da esa posibilidad también a diferentes equipos pasa todo el tiempo que algún equipo ayer el pinche a juego independiente de chivilcó y por ejemplo creo no que le ganó le ganó 3-0 la diferencia suele se suele notar entre entre un equipo del regional del argentino o de alguna división menor pero adentro de la cancha son 11 contra 11 todo puede pasar lo mismo para el equipo de ramón que va a enfrentar el real madrid el sábado a las 4 de la tarde una buena es esa arenga y ese esa idea de que hay algo aún en el fútbol súper profesionalizado ese amateurismo que tiene el propio messi no esas ganas de ganar de salir a la cancha y ahí adentro no importa quién tiene más quién tiene menos cuánta guita ganan la pelota rueda y hay algo que está en juego que es espectacular una buena para todos es todo esto una buena escalón y nominado mejor técnico exacto del mundo digo martínez en la terna también de el mejor arquero para seguir con las con las futboleras corten la 9 de julio protesta en la puerta de la radio voy a hacer con una buena la pregunta boluda es hay chance de que digo martínez no gane el premio al mejor arquero del mundo y está bueno y el otro es el belga de courtois debería ganar o sea que ganaron bono y courtois la copa no la copa del mundo te pone en otro lugar no sé si a nivel clubes courtois ganó la champion por ejemplo y es un montón y es un arqueraso muy reconocido y digo tal vez no lo sé me lo ruido le bajen en alguno de los países europeos sobre todo porque en el resto del mundo parece que no hace ruido solamente en algunos países europeos en inglaterra lo conocen y lo y lo entienden y lo bancan tal vez le baje el voto de alguno de los que votan no sé cuánta gente vota tampoco sé cuántos son pero a nivel arquero creo que está está plantadísimo en un lugar a sus 30 años hola buenas tardes quien habla